Así es, como vos decís, este sábado se hace una nueva edición de La Fiesta Retro, creo que es el cuarto año que la venimos haciendo, y por supuesto tenemos las mejores de las expectativas también para esta nueva edición. Bueno... Sí, contame. Sí, contame, contame. Te iba a preguntar, esta edición, como las anteriores, cuenta con diferentes pistas. Sí, esta edición cuenta con dos pistas, una de retrocumbia, una de rock y pop, que es la pista ahí central en Letual. Como siempre, vamos a tener un nuevo DJ, en este caso va a pasar música el DJ Roberto Calvi. Vamos a tener también, como todos los eventos, como todas las otras noches, otras noches con pizzas, y vamos a tener también lo que es la pantalla gigante con la proyección de videos, el show láser. Entre otras cosas. También en esta vuelta agregamos la cabina de fotos, así que va a estar muy linda. La cabina de fotos es una novedad y está de última también en cualquier evento en los que uno acude. La verdad que a la gente le gusta muchísimo eso. Sí, 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 sí es una novedad. Va a estar buena. En una oportunidad lo habíamos hecho y la verdad que la gente quedó muy conforme y dijimos, bueno, vamos a volver a repetirlo. Así que, bueno, trajimos también esa novedad para este nuevo evento. También te comento que las entradas, las ventas vienen muy bien, con lo cual creemos que va a ser un éxito como las anteriores. Y con punto de venta en todos los pueblos de la región, además de San Carlos, por supuesto, como Coronda, Galvez, Fran, Esperanza, Santo Tomé, Santa Fe, y además tenemos algunos y otros tarjeteros también que nos están dando una mano con la venta en lo que es la región. Así que creo que va a ser un éxito también esta vuelta acá. Todavía se pueden conseguir las anticipadas, ¿no es cierto? También se pueden conseguir exactamente. Ahí en San Carlos, en Bien Bonita, Pinturería Acuarela, y también en la Secretaría del Club Central y en la Mutual del Club Central. Ahí tenemos cuatro puntos de venta, así que pueden concurrir, y quien no pueda adquirirlas por algún motivo puede abonarla directamente ahí al ingreso, digamos. Así es, así es. Exactamente, así es. Ahí tenemos lista de cumpleaños, o sea que la gente que cumple años en la semana entra gratuitamente al boliche y puede también hacer una lista de invitados que tiene algunos y otros beneficios si van a festejarlo, digamos, ahí aleto al retro. Bueno, eso es importante destacarlo. Las personas que cumplan años y que quieran entrar con lista de invitados, ¿se tienen que hacerlo de manera previa a anotarse? Sí, tienen que hacerlo de manera previa y lo pueden hacer a través de la fanpage del etual retro. Así que si hacen, pasan un listado, bueno, ahí después tienen algunos beneficios, inclusive quienes acompañen, digamos, al cumpleañero o a la cumpleañera a festejar su noche en el etual retro. Bueno, es una nueva propuesta de la fiesta retro que, como todas las ediciones que se viene realizando, realmente es muy exitosa y como siempre tiene acostumbrado a su público con nuevas incorporaciones, ya sea nuevos DJs, en este caso la cabina de fotos, siempre hay algo nuevo que hace que el público también vaya como siempre, pero también que se renueve, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, se va renovando y hay gente que, bueno, que ya, que no falta nunca, digamos, como tampoco hace falta en la década del 90 o en la década del 2000, digamos. Pero no, no, lo que está asegurado siempre en la noche es la diversión, porque no deja de ser un punto de encuentro y bueno, y con música de ayer, pero que también suena hoy y que realmente es muy lindo, digamos. Quienes han ido ya lo conocen, invitamos a quienes no hayan ido para que vayan, vean y se van a dar cuenta de que realmente es una noche excepcional, que la van a pasar muy bien, que se van a divertir y que se van a encontrar con mucha gente que tal vez hace tiempo que no veían y bueno, y para pasarla bien. Así es. En definitiva, pasarla muy bien.